Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El asunto que sigue en el ojo del huracán es la legalización de la marihuana. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, dijo que resultaría una torpeza no tratar el tema cuando en Estados Unidos ya se está legalizando, hasta con usos recreativos. El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieira, aseveró que la legalización de la marihuana en nuestro país es un asunto que debería de ser abordado de manera minuciosa por los diversos sectores de la sociedad mexicana. En conferencia de prensa y a título como legislador y abogado, advirtió que resultaría una torpeza que no se abordara el tema cuando nuestro vecino país del norte la está legalizando hasta con fines recreativos. En el país vecino la están legalizando hasta con fines recreativos en varios estados de la Unión. Sería una torpeza que nosotros como país no abordáramos el tema, lo criminalizáramos, llenáramos las cárceles de comerciantes en cannabis que tienen por objeto llevarla donde ya está legal. Sostuvo que la legalización de las drogas no es un tema secundario, mucho menos terciario, ya que el problema de inseguridad es muy grande en el país. Si de la lucha contra la delincuencia organizada que se dedica al tráfico de estupefacientes se viene un problema de inseguridad tan grande, pero finalmente ese tipo de agendas no la fijamos nosotros. Los legisladores tenemos que estar abiertos para entender y para entender y atender los temas que se nos presenten mediante el proceso parlamentario. Al insistir que sus comentarios son a título personal, Arroyo Vieira señaló que partes oscuras de la sociedad que están al margen de la normatividad generando más agravios. Con información de Roberto José Pacheco, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!